En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Arrancamos hablando de nutrición. Usted vio que cuando hay unos kilos de más está instituido en la gente que es por culpa de tener un poquitito más de tiroides la problemática del exceso de peso. A ver qué nos dice el especialista en nutrición de la Clínica Galia, Pablo Sacuyama. Siempre se está buscando un poco de excusa en todo. Y obviamente fue la supuesta enfermedad del pasado donde todos tenían tiroides y de donde empezó el problema. En realidad la tiroides en sí contribuye a un aumento de peso, pero no es el factor determinante. El determinante lo terminamos haciendo nosotros con los desórdenes, con la falta de actividad, con la elección de alimentos, con la cantidad. Ahí empieza el problema. ¿Cuál es el peso ideal de una persona? El que dice el índice de masa corporal o el que en la persona se siente bien. Te lo digo porque también está el concepto de la gente del interior que dice el gordito la pasa mejor, mira el flaco lo que le pasó, tan flaco que fue toda su vida y no tiene tanta salud. No, no, no. Lo de la salud, bueno, obviamente que depende de un montón de factores, pero el peso en realidad, el índice de masa corporal es un indicador. ¿Está claro? Es un indicador. ¿Cuál es el problema a veces con el índice de masa corporal? Una persona que tiene una actividad física y tiene un desarrollo de masa muscular va a tener un índice de masa corporal mayor. ¿Está claro? Entonces yo siempre trato de que tengan en cuenta el índice de masa corporal y otros, digamos, aspectos clínicos donde uno ve que realmente a nivel físico el paciente se puede mover, puede andar, no tiene dolores, no tiene molestias. En lo que nosotros podemos llamar entre una mezcla entre peso adecuado e índice de masa corporal ideal es un promedio. ¿Está claro? No es un número real y concreto. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.